Estamos aquí en Tapachula con los dos Eduardos, con David y con Karina, en un centro experimental y de investigación del plátano, de la producción de plátano. Este es plátano macho, ¿verdad? Plátano macho. Y aquí se investiga, ahorita nos van a platicar. Pero es un lugar muy importante porque Chiapas, como ustedes saben, es un productor muy importante de plátano. Y el plátano utiliza mucho agroquímico que daña los suelos y en general el medio ambiente. Y a veces puede llegar a dañar la salud también. Entonces este centro experimental es muy importante porque se está buscando sustituir todos los agroquímicos por hongos, materia agroecológica que permita esta sustitución. Pero es muy importante esta producción y yo quisiera más bien que Eduardo nos ayudara a platicarnos qué es lo que se hace aquí. Pues doctora, le agradecemos que se haya preocupado por ver los temas de los productores de plátano. Pues ese tema, como le decimos, traemos un convenio con UNASH, el Centro de Investigación de los Alpes. Todas las universidades se han sumado a este proyecto. Y yo considero que es un trabajo de muchas universidades y de muchos productores. Y esperamos que a futuro regresemos la parte de exportación de los 300 contenedores que traían. Y esperemos que con este trabajo seamos más amigables al medio ambiente. Y que realmente las familias que también viven vulnerablemente cambien su forma de vivir. Esa es una de las partes principales que buscamos con este trabajo. ¿Por qué no platicas lo que dices que utilizan? ¿Qué tipo de experimentación están haciendo? En el control de raíces, enfermedades de raíces, tenemos la parte de nematos. Que los nematos es una familia de 400 nematos. Entre ellos uno de los fitio. Que lo controlamos con tricodermas. Tenemos la parte de picudos que son larvas que perforan el cormo de la semilla del plátano. Y nos dañan y se volcan las plantaciones. Y lo controlamos con bauberia. Y metemos micorrisas, metemos otros fijadores de nutrientes. Hay muchos nutrientes atmosféricos que a través de micorrisas y bacterias fijadoras de nutrientes. Entonces podemos ayudar a las plantas y que lleven menos fertilizantes químicos. Así es la ciencia con conciencia.